Día espléndido. Iniciamos la Semana Santa, la Semana Mayor. Y nada mejor que iluminarnos con el bello Evangelio que nos da el porqué de este bello día. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos 1 a 10. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle. El Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el burrito en la calle atado a una puerta y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron, ¿qué hacen desatando al burrito? Ellos contestaron, como había dicho Jesús, y se lo permitieron. Llevaron el burrito, le echaron encima los montes, los mantos, y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban, ¡Osana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David! ¡Osana en las alturas! Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del Evangelio me hace acordar un poco lo que pasa en la famosa ceremonia de la entrega de los premios Oscar del Cine. ¿Se acuerdan ustedes? Todo el mundo está en expectativa. Al lado y lado hay mucha gente esperando la llegada de aquellos artistas, de aquellos que van a tener un trofeo, de aquellos que vienen como renombrados porque han hecho cosas buenas y sus películas están nominadas. Y entonces se les pone una alfombra roja. Y entonces a medida que van pasando, la gente los saluda, les toman entonces sus videos, sus fotografías, sus aplausos, sus gritos. Es lo que sucede hoy, de la entrada de Jesús en Jerusalén. Dice el Evangelio, y la gente tapizaba el paso con sus vestidos. Su saquillo, todo lo que tenían, su manto, lo tiraban para que encima pasase el borriquillo con Jesús. Y todos gritaban, bendito, bendito el que viene en nombre del Señor. Este es el esperado. Él nos trae cosas maravillosas. Y otros, dice el texto sagrado, extendían también ramas de palma o ramas de muchos de los arbolillos. Hoy entonces decimos día de ramos. Señor, sí, Señor, nosotros te tendemos esa alfombra roja, que es la sangre de nuestro corazón. Entra, pisa duro, Señor, y entra en este corazón. Bienvenido seas. Te extendemos también, simbólicamente, la naturaleza a tus pies, para decirte, tú eres dueño y Señor de todos. Tú vienes, Señor, para darnos la maravilla de tu amor. La verdad es que la historia de cada uno de nosotros es la historia de la continua solicitud de Dios sobre nosotros. Sí, Él viene a hablarnos, a decirnos, a mostrarnos el camino definitivo del amor, el camino definitivo de la verdad, el camino definitivo de la Pascua. Bienvenido, Señor. Iniciamos esta semana mayor abrazándote en bienvenida y diciéndote que en esta semana te acompañaremos paso a paso para aprender de ti tus grandes enseñanzas, que son signos del cuidado que tienes con nosotros. Bienvenido, Señor, agradecemos, termales el otoño, por su acogida para poder llevar a ustedes desde este lugar los mensajes de esta hermosa semana. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.